La Organización Panamericana de la Salud establece programas de preparativos para casos de desastre. Vamos a construir con estos elementos y la organización de los grupos de respuesta y la organización de los grupos de respuesta ante emergencias químicas. ¿Cuáles son las acciones de prevención ante emergencias químicas? Lo primero que nosotros tenemos que tener es el tipo de organización ante una emergencia química. Si ustedes ven la lámina, existe sorpresa. Eso no lo debemos tener ante una emergencia química. Debemos saber cuáles son los productos químicos con los cuáles trabajamos y cuál es la consecuencia de tener un elemento súbito e inesperado. Entonces la organización es fundamental dentro de las emergencias. No puede existir sorpresa. Se debe tener el mecanismo de coordinación y todos los elementos de planificación. ¿Qué hacer? ¿Cómo? ¿Cuándo? el responsable, el tiempo. Esos elementos de planificación son los que necesitan. ¿Cuál es la imagen objetivo? Lograr confinar la emergencia. ¿Dónde están localizados los recursos? ¿Cuáles son los proveedores que nos pueden ayudar? ¿Quiénes tienen los equipos para poder restablecerlo? Esos elementos son los que constituyen las acciones de prevención en emergencias químicas. Esos elementos constituyen las acciones de prevención en emergencias químicas. La implementación como tal de respuestas nos va a llevar a una elaboración de los planes de acción y reacción. Y dentro de esas emergencias químicas tenemos que ver cómo aumentamos la capacidad para poder controlar la situación. Debemos coordinar tanto los equipos y los recursos financieros, humanos, tecnológicos, que nos permitan mitigar la emergencia. Yo les pido que cada momento que ustedes consideren cuáles son los recursos que intervienen, no solo piensen en recursos financieros. No es suficiente. Si no tengo las personas capacitadas y con criterios de especialización para responder, no puedo mitigar la emergencia y puede ser que ese evento súbito se convierta en un desastre. Entonces los recursos financieros, humanos y tecnológicos van en una triada en conjunto. Es necesario dentro de la atención de emergencias químicas establecer los programas de cooperación con otras organizaciones y ver cómo puedo incrementar nuestra capacidad de respuesta de eficiencia y eficacia. Dentro de las acciones de prevención de emergencias químicas, los grupos de acción y reacción deben impactar en dos grandes sectores. Desde el punto de vista gubernamental, en los elementos que se refieren al nivel federal, estatal y local. En algunas regiones estos elementos se conocen como el nivel nacional, el nivel regional relacionado con el ejecutivo como gobernadores y a nivel local derivado de los municipios, los alcaldes, entre otros. Pero no solamente debemos intervenir con el nivel gubernamental. Es fundamental que nosotros podamos interrelacionarnos con el nivel de la industria privada. Incluso muchos de esos niveles de la industria privada pueden ser nuestros proveedores que nos ayudarán a mitigar el tema de la emergencia química. Dentro de estos planes de reacción es indispensable que sepamos que cada uno de ellos tiene un alcance y una aplicación diferente. Hay distintos planes locales que pudiesen ser más específicos y que en algunos momentos requieren apoyo de la industria. La organización dentro de las emergencias químicas es fundamental que tengan un líder, elemento clave para poder resolver cualquier tipo de emergencia. Es necesario que se establezcan los distintos niveles de autoridad y poder desarrollar tanto las normas como los procedimientos. Escritos no pueden estar simplemente en el imaginario del colectivo. Tiene que ser en un documento reducido, debe estar escrito y debe tener el debido programa de capacitación. Es necesario que tanto los objetivos generales como los objetivos específicos estén establecidos como como las responsabilidades. Una organización de este tipo dentro de los planes de emergencia debe estar pendiente de los recursos ¿de qué tipo? ¿Solo económicos? Se los pregunto. Su respuesta es no, ¿verdad? Porque los recursos que hemos estado hablando son los recursos humanos, tecnológicos y financieros. No podemos desarrollar ningún plan cuyos recursos no incorporen estos tres elementos. Es necesario que podamos entonces al tener las tareas, las actividades, el conjunto de planes, programas y proyectos poder en consecuencia dirigir las operaciones. Todas esas operaciones deben estar modeladas en un sistema de gestión que permita establecer cómo son las comunicaciones internas y externas y establezca los procedimientos. Dentro de estos planes es fundamental que se disponga y se conozca de un organigrama. Pero el organigrama por sí solo como figura que se tiene no es suficiente. Es necesario que conozcamos las funciones, quienes ejercen el rol de la autoridad, cuáles son las responsabilidades y los respectivos deberes de la organización. Hay un ejemplo característico dentro del terremoto de Chile. En una emergencia química no se supo que se estaba derramando. ¿Y cómo hacemos? En cualquiera de nuestros sitios en un terremoto puede ocurrir que si hay varios productos químicos y algunos se está derramando, no sepamos cuál es. ¿Cuál es la medida inmediata que debo considerar? ¿Cuál es el nivel de aislamiento? El máximo. Es indispensable que la distancia que yo separe para poder confinar el problema, si no conozco cuál es el producto, utilice la máxima evacuación que pueda tener. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga un producto altamente inflamable y que pueda impactar a las comunidades que están aledañas. Entonces hay un requisito clave dentro del organigrama. Que se tenga una organización que presente una jerarquía de mando. Que se sepa las atribuciones, responsabilidades y competencias de cada uno de los representantes. Y que podamos tener una asignación tanto de las responsabilidades como de las funciones. Cada uno de esos colaboradores debe especificar cuáles son los perfiles profesiográficos y los recursos que se deben tener de ese personal. Por supuesto, estableciendo las respectivas comunicaciones internas. Y aquí, en una forma jocosa, hemos establecido quién debe ser el equipo de respuesta. Quien no conozca esa S, se trata de un Superman. El personal clave. El personal con las responsabilidades y las atribuciones que se deben tener ante una emergencia química. Conocer cuáles son las funciones a desarrollar. Poder establecer todas las necesidades y poder atender, poder establecer, satisfacer las necesidades y atender cualquier tipo de accidente que se presente. ¿Cómo debe ser nuestro equipo de respuesta? Eso es algo que debe estar planteado dentro de los planes de emergencia química. No podemos esperar que cuando el caso fortuito, aleatorio y al azar ocurra, yo no tenga definido cuáles son los equipos de respuesta. ¿Cuál es ese personal clave? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Quién lo suple? ¿En dónde estaba? ¿Estaba atendiendo un caso familiar en el momento que ocurre la emergencia? ¿Quién está al mando de las operaciones si esa persona no está? Ese procedimiento es fundamental que pueda estar escrito. Hay que hacer la respectiva coordinación del accidente. Tener el oficial técnico y ya vamos a ver las responsabilidades de cada uno. ¿Del oficial de seguridad? ¿Qué hace? Cada una de estas funciones las vamos a ver más adelante. ¿El jefe de campo? ¿Cuál es su rol? ¿El oficial de información pública? ¿De qué se encarga? ¿Ustedes consideran que el oficial de información pública se puede encargar de restablecer las operaciones? ¿Sí o no? La respuesta es no. Su rol es netamente encargarse de la información que debe difundir. Dentro de este personal clave vamos a ver cuáles son las responsabilidades. ¿Cuál es el encargado de registros? ¿El oficial de operaciones? ¿El jefe de sector? Y por supuesto, pero no menos importante, el oficial financiero y el de logística. Hay algunos ejemplos en prevención de emergencias químicas que colocan unidos el oficial financiero y de logística. En las emergencias en las cuales yo he estado involucrada, como el personal financiero tiene a disposición los recursos para poder actuar en la logística, usualmente se integran en uno solo. Y por supuesto, el oficial médico. Ahora bien, el personal que está al mando de las responsabilidades dentro del comando directo está. El cargo que puedo tener sobre el accidente. ¿Qué hace? Desarrolla estrategias para controlar la emergencia y determina cuáles son sus recursos necesarios. Es decir, dentro del personal de mando y las responsabilidades podemos mostrar el oficial de operaciones. ¿Qué hace el oficial de operaciones? Está a cargo de la dirección del accidente. Es decir, si hay un elemento clave dentro de este oficial de operaciones, es el conjunto de competencias que ese representante debe tener. Está a cargo de la dirección del accidente. No lo olviden. Supervisa cada una de las operaciones de ataque y rinde las cuentas al comandante. El segundo personal de mando es el oficial de seguridad. ¿Y qué creen que hace el oficial de seguridad? ¿Estará encargado de los aspectos financieros? ¿Estará encargado de los aspectos médicos? ¿O consideran que el oficial de seguridad está encargado de la dirección general del evento? ¿Qué creen? Ese oficial de seguridad está encargado de identificar las situaciones peligrosas. Tiene en todo momento la atribución y la respectiva autoridad para poder retirar el equipo de emergencias en cualquier situación que pongan en peligro su integridad. En un episodio que hubo en un derrame y una explosión de combustible en una empresa de producción de energía térmica, los periodistas se incorporaron sobre uno de los tanques para poder fotografiar. El oficial de seguridad hacía grandes intentos en poder desplazar de lo que consideraba el oficial de seguridad. Estaba dentro del polígono de impacto. Los periodistas no hicieron caso. Lastimosamente, otro tanque explotó. ¿Y cuál explotó? El tanque sobre el cual estaban los periodistas fotografiando. Es decir, es indispensable el rol que el oficial de seguridad tiene. Debe buscar bajo todos los medios de tener la autoridad para poder retirar a las personas que en algún momento dado considere que puedan estar en riesgo. Y el oficial de información pública, decíamos, ¿qué puede hacer? El elemento estratégico de vincular todo lo que está ocurriendo en la emergencia química dentro del sector, bien sea productivo, manufacturero o de cualquier índole. La información que debe transmitir a los distintos medios de comunicación. ¿Qué puede pasar con este oficial de información pública? En muchos casos, uno da información a los medios y la desvirtúan. ¿Qué se hace? Se debe no solo establecer una entrevista oral, sino que es indispensable entregar en un formato escrito qué fue lo que se dijo que se hacía. En una emergencia que se tuvo dentro de un sector de energía eléctrica de producción desde el punto de vista hidroeléctrico, había una gran sequía. Efectivamente, en Venezuela. En Venezuela se abastece más del 75% de la energía eléctrica a nivel nacional con el potencial hidroeléctrico de la cuenca del río Caroní. Dentro de ese esquema de producción de energía, hubo una gran sequía desde octubre del 2009 a marzo del 2010. Esa sequía fue producto de un evento climatológico El Niño y la Oscilación Sur. En una sesión más adelante, hablaremos sobre el impacto que el evento El Niño repercute sobre todos los países de Latinoamérica. Pero en el caso de octubre del 2009 a marzo del 2010, se presentó la peor sequía de 62 años de registro. Esa peor sequía hizo que se comenzó a informar a los distintos medios de comunicación de cuál era la consecuencia de un sector de producción de energía hidroeléctrica con un alto nivel, es decir, el 72% de la producción a nivel nacional. ¿Qué sucedería si la sequía continuaba? La mayoría de las informaciones que daban los periodistas no coincidían con la información que el oficial de información pública daba. Los que estábamos dentro del comando estratégico establecimos que ninguna de las informaciones que se pasaban a los medios de comunicación no podía ser solamente en forma oral, sino que tenía que ser escrita para que tuviésemos la evidencia de lo que desde la organización se estaba diciendo. Y eso es indispensable que se haga. ¿Por qué? Porque cuando ocurre algún episodio en los cuales quieren impactar la imagen de la organización, se tiene la evidencia de qué fue lo que se dijo. Y mucho más en este caso de las emergencias químicas.